El hueco de la Candelaria está ubicado en el límite de las comunas de Castilla y Robledo. Comprende entre la carrera 65 hasta la 70 y entre las calles 80 y 85. En ese lugar convergen las bandas delincuenciales de los Matecañas y Nuevo México, quienes han tenido enfrentamientos en los últimos días que han dejado dos personas muertas y una menor herida. El detonante de la disputa se habría dado por el cambio de bando de una persona. En ese sector de la ciudad también tienen injerencia los combos delincuenciales Los Mondongueros y Pájaro Azul, quienes mantienen una confrontación por aparte. A ellos se suma el interés de los machacos por tener participación en el cobro de extorsiones a los transportadores. En juego está el control del territorio, la venta de estupefacientes y el cobro de vacunas. Conflicto básicamente de territorios, de querer apropiarse, digamos que entre ellos hablan de venta de consumo de estupefacientes, de las mismas rencillas entre ellos. En el lugar funcionan algunos centros de lavado de carros, especialmente de buses intermunicipales y hay dos edificios de vivienda de interés prioritario. En los últimos días y debido a los ataques entre combos, se ha destinado una vigilancia permanente por parte de la policía con el apoyo del GOES.